Pídeme para hoy todo lo que tú quieras Si me lo pides tú de aquí a las estrellas La invitación de honor para que seas mi reina Es solo para hoy, porque yo solo soy alma viajera Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué haré, si el corazón me engaña Un protamundo soy como cualquier canción que por el aire va Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué haré, si el corazón me engaña Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana ¿Qué dices, Patricia? Que Milena es hija de mi padre, es decir, mi media hermana ¿Pero de dónde has sacado esa historia inverosímil? ¿Quién te contó? No, si no me lo contó nadie Mira, lo que pasa es que yo vine ayer a la casa Y escuché la conversación entre mi padre y Milena Eso es todo, es la verdad Qué increíble ¿Cómo te puede parecer tan increíble, mamá, si se comentaba De que Kiki fue el amor de mi padre antes de casarse contigo? Sí, yo lo sé Además yo nunca he querido entrometerme en el pasado de Sergio Ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro Yo no entiendo tanta desconfianza ¿Sabes qué? Yo creo que en el fondo tú Nunca has querido conocer a mi padre Sí Quizá en eso tienes razón ¿Sabes lo que pasa, Patricia? Que cuando uno ama demasiado Teme descubrir cosas Porque le da miedo destruir el amor Bueno, pero tu matrimonio no está destruido ¿No te pensabas anular? Ay, por favor, Patricia No te burles de mí No seas cruel A mí me han dicho que yo soy Inmadura Insegura Pero ¿sabes qué? Al lado tuyo yo me siento como si fuera una vieja Sabia Piensa una cosa Es mejor que Milena sea tu hijastra Y no tu rival ¿Cierto? Sí Tienes razón Tienes razón ¿Fernanda? ¿Fernanda? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Pero cómo que nada? Estoy muy triste. Muy triste. Me han herido mucho. Mucho, mucho. ¿Quién? ¿Cómo? Esteban. ¿Qué pasó ahora? Me dijo que se va a casar. Que se va a casar con Consuelo. Y yo sé que me lo dijo en serio. Fernanda. Cuando Esteban te decía que... que quería a Milena, ¿tú no le creías? Fui muy ilusa. ¿Tú lo sigues queriendo a él? No sé. No sé, no sé. Siento que... que algo se rompió adentro mío, que... No sé. Fernanda. Fernanda, no llores. Fernanda. Fernanda, tú eres la más fuerte de todos nosotros. Fernanda. No llores más. Fernanda. Calma. A lo mejor te estoy quitando tu tiempo. No, Celeste. Estoy encantada que hayas venido. Y más aún... que me busques... en un momento tan particular y especial para ti. Quiero hablar con un asistente de la Casa Nacional del Niño. Así es que te decidiste. Claro. Qué lindo. Me haces acordar... del tiempo cuando yo adopté a mis hijos. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión, Kiki? Sí. Las circunstancias, creo. Bueno, y también que yo siempre quise tener muchos hijos. A mí me bastará con uno. Sí, yo creo que es más que suficiente... con los tiempos que corren. Y a mi edad. Tú eres joven. Yo tenía... yo tenía más o menos tu edad cuando adopté a mis hijos. Pero ya tenías a Milena. Sí. Es cierto. Educada para suplir mis propias carencias. ¿Sabes, Celeste? Es de elemental importancia que las madres renuncien a... a perpetuar sus... sus propios esquemas y sus propias maneras de pensar. imponiéndoles a los hijos, en cierto modo, sus propios... sus propios esquemas. A los hijos... hay que darles... un espacio para que piensen y se desarrollen por sí mismos. como... hablas con tanta seguridad de tu rol de madre. Tal vez algo he aprendido con tantas equivocaciones. ¿Por qué dices eso? ¿Sabes, Celeste? Hay veces que las madres... sin quererlo... creamos duplicados psicológicos de nosotras mismas. Y no les creamos a los hijos las condiciones necesarias... para su propia realización. Yo ahora pienso que el verdadero amor maternal... consiste... en una renuncia emocional al hijo. Y eso no tiene nada que ver con el desamor. Por el contrario. Pienso que ese es el verdadero amor. Que es un amor desarrollado y superior... y desprendido. Y que no tiene nada que ver con el amor... que utiliza y que manipula y maneja... en favor de sus propias necesidades. de las necesidades de la madre. Chao, hasta mañana. Chao. Así que tus papás se van de viaje. ¿No te parece increíble? Fantástico. Lo encuentro súper rico por ellos. Mi abuelita, que es un amor. Tu papá va a estar feliz con la idea de volver a Italia. Sí. Por un lado. ¿Y por el otro? Preocupado por mí. Ay, pero tú ya eres viejota. Te puedes cuidar sola. Sí, es que piensan en Marcello. Ay, Marcello, Marcello. Eso nos pasó por mezclar el amor y los negocios. Pero tú no tienes la culpa, Rafaela. Ni Marcello tampoco. No tiene por qué preocuparse por mí ni nada por el estilo. Sí, por favor. Justamente estaba pensando... que a lo mejor, no sé, pasó por su departamento... para que hablemos de esto. Es que, aunque me cueste, tenemos que darle a mi papá una imagen de cálida y amistad. No quiero que por mi culpa se les eche a perder el viaje. Perdona que venga hasta ahora, Marcello. Yo sé que tú vas saliendo del trabajo. No puedo enojarme con vos, Fernández. ¿Qué me va a enojar? Vení, pasa. Perdona, pero... tenía que venir. ¿Pasó algo? Sí. ¿Sí? ¿Qué te pasa a vos, eh? ¿Dónde está? Estuve con Esteban. Ah. Ya. Ya. Me dijo que se va a casar con Consuelo. ¿Y vos estás...? ¿Estás muy afligida? ¿Estás? ¿Afligida? ¿Destruida? Mira. Mira, pobrecita, ¿eh? Oye, no me echaste ahí pobrecita, ¿ya? Parece que tú no entiendes lo que me pasa. No te das cuenta de lo que siento por dentro. Fernanda, pocas veces vos has dejado que yo conozca tu interior, ¿no? Ay, que eres pesado. Fernanda, ¿vos no querés entender que el Esteban ese es una ilusión, es irreal para vos? O metetelo en la mollera, ¿querés? No, no, esta vez es real. Martín, es real. Pero no para vos, Fernanda, ¿entendés? ¿Lo querés? ¿Y Fernanda estuvo aquí? Y muy agresiva, como es su costumbre. Yo estaba haciendo un reportaje de fotografía y, francamente, pasé una vergüenza y un mal rato. ¿Qué te dijo? Yo quiero saber qué le dijiste tú a ella. ¿Pero por qué? Porque obviamente sabías de nuestra conversación, Esteban. Bueno, le dije que yo me iba a casar contigo. Ay, ¿por qué hiciste eso? Pero es la verdad, ¿o no? Es la verdad, Consuelo. Pero, Esteban, ¿cómo vas a ir donde esa niña y decirle a boca de jarra que te vas a casar con otra mujer? Eso lo hablamos, lo hablamos en otras ocasiones. Bueno, ya, está bien, está bien. Soy un torpe, un inmaduro. Dímelo, ya, dímelo de nuevo. Si eres un inmaduro. Eres un inmaduro y eres un cascarrabia. Mira, traté de hacerle entender que yo quiero alejarme de su familia. ¿Alejarte de su familia? No quiero tener ningún tipo de lazo con los que habrán. ¿Y los lazos de la amistad? Oye, la amistad pasa a segundo plano cuando uno encuentra el amor. Yo no sé si estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Mira, ¿tú crees que Milena va a seguir teniendo la misma relación contigo una vez que sepa el paso que nosotros vamos a dar? Yo no pienso romper mi amistad con Milena bajo ningún punto de vista. Bueno, bueno, ese es tu punto de vista. Pero te aseguro que Milena va a pensar todo lo contrario. ¿Y Milena sabe lo del Esteban ese? Supongo que no. Pobrecita, ¿eh? Ella sí que sufrirá. ¿Y así te importa más el sufrimiento de ella que el mío? No, pará, Fernanda. Por supuesto que no, ¿viste? Lo que pasa es que yo pienso que el sufrimiento de ella es más real que el tuyo. No debí venir a contarte nada, tía, ¿eh? No, pará, pará, pará. Por supuesto que no, Fernanda. Hiciste bien, che. Hasta el nacido se da cuenta de que vos estás sufriendo, estás. ¿En serio crees eso? Sí, por supuesto que sí. ¿Sabes qué, Marcello? ¿Mmm? Pienso que... que tú eres una de las personas que está más cerca a mí. sin la melodía de tu voz ¿Cómo pedirte que devuelvas el suelo para que vives... ¿A quién será que viene a molestar, eh? Abriendo la puerta lo vas a saber. ¿O qué? Andá. Rafaela, ¿cómo andás? Hola. Yo... yo quería hablar contigo. Este... ¿Puedo pasar? ¿Ahora? ¿Eh? Claro. ¿Cómo no pensé que iba a estar aquí la señorita? Hola, Rafaela. Oye, Marchero, tú ni siquiera tienes bebidas en tu departamento, ¿eh? Sí, ¿sabés lo que pasa, Fernanda? Que siempre me olvido de traer unas gaseosas acá, ¿viste? ¿Y por qué no compran un traguito mejor? ¿Para que celebren? Mira, Rafaela... ¡Déjame! Vine a hablar contigo. Perdoná, pero yo no tengo más nada que decirte a vos, Rafaela, ¿eh? Todo lo que vos pensés es problema tuyo, ¿entendés? Porque jamás te mentí. Sí. Tú siempre tan sincero. Mira, Rafaela, tú estás equivocada, ¿eh? ¡Eres una cínica! ¡Cállate! Nunca has hecho nada de frente. Si es para darte besitos, tienes que salir corriendo. Oye, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que qué? ¿Qué estoy hablando, oye? ¡Déjame! ¿Sabes qué más? Quédate con Marchelo, quédate con Esteban, ¡me da lo mismo! En todo caso... nadie... nunca... te va a querer como yo te quise. Mateo... Déjame, Fernanda. Déjame, ¿quieres...? Sí, señor. Aprendí la suerte de Tom Nick. Solía doblarlo en todas tus películas. De hecho, trapaqué con la mayoría de las estrellas del oeste. Hay nada, también Buck Jones. También estaban William antes. Ahora tengo uno, 45 apuntándote la espalda, socio. y te asesinaré. Eres un traidor y un cobarde, solo deslizándote y atacando a traición. Debes saber que eras tú. Aquí tienes hijo, cuelga eso en la pared y dile, que lo obtuviste de quitar tus episodios. Má, eras tú. ¿Y tu llave? Lo siento, mamá, pero... no voy a usar más la llave de su departamento. Un momento. ¿Y a qué viniste? A buscar una ropa que se me quedó. Llévate todo lo que quieras. Llévate la ropa de cama, la ropa del baño. Llévatelo todo. Llévate. 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 Me voy a llevar nada más que lo que es mío. Nada más. Yo puedo vivir sin nada. Si es que vivo. Permiso. Yo puedo vivir sin nada. Toda mi vida he vivido sin nada. Sochero, ¿se quiere servir algo? Bueno. Una cervecita. Más que cerveza. Un trago, ¿eh? Ya. Una vaina, entonces. Una vaina. Johnny, una vaina. Enseguida, don Víctor. Sochero. Dígame una cosa. Pero dígame la verdad. Sí. ¿Por qué gasta plata en la salida? Sabina y diez mil. No, si no he gastado toda la plata. Estos pasajes a Europa cuestan mucho, capito. Bueno, alguna vez tenía que darle algo a mi hija. No so, si hubiera viajado con ella, a lo mejor. No. Yo ya no estoy para viajes. Ah. Olvidaba que usted es un hombre muy viajado, Sochero. Claro. Tacna. Mendoza. Potosí. No se burles de mí, ¿eh? No, Sochero. ¿Quién nos vio y quién nos ve, eh? Lo que hace la plata. No, Víctor. No es la plata. Son los sentimientos. Si yo me hubiera sacado la pollagola, usted podría bien no haberlo tomado en cuenta. Pero yo quiero que mi hija sea feliz. Porque la felicidad de mi hija me hace feliz a mí también. Y la felicidad de mi hija está junto a usted. Sochero. Usted es una buena persona. A buena hora lo viene a descubrir. Su vaina, don Ofaldo. Gracias. Su oporto de siempre, don Víctor. Va bene, vaile bien. A la sua salute, Sochero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Piensas seguir el buen ejemplo de Elizabeth Zahin? No. Te estaba esperando a ti. Espero que podamos compartirlo. Por supuesto. ¿Y a qué se debe este recibimiento tan amable? Porque quiero que conversemos tranquilamente. ¿Sin herirnos? Sin herirnos. Bueno, me alegro porque esta mañana yo pensé que me ibas a pedir que nos separáramos. Precisamente. Eso era lo que quería hacer. Pero ahora he pensado que tengo confianza en que podemos salvar nuestro matrimonio. ¿Y por qué cambiaste de opinión? Porque te quiero mucho, Sergio. Y porque creo que podemos inventar un gran error. ¿Cuál de todos? La falta de confianza mutua. Yo siempre he confiado en ti, Magdalena. No. Eso no es verdad. Puedes haber confiado en mi fidelidad. Pero en mí, como persona, no. Como amiga, no has confiado nunca. Pero todo esto parece... ...sólo un preámbulo. Realmente, ¿qué me quieres decir? Sé que Milena es hija tuya, Sergio. Bien. La cintura es mi oftenería. Compre un proceso esperar. Bueno. Luego le llamaba una dirección donde Smart is the sound ¿Det мира? ¿Es por eso que no comes? Voy a tener que volver solo al Brasil. Allá también habrá mujeres. Sí. Pero yo no me quería llevar una compañera de acá. En fin. Hermana. ¿Por qué no te vienes conmigo? Imposible. ¿Por qué? Daniel. Vas a ser tío. ¿Qué? ¿Qué vas a ser tío? ¿Quién es el padre? Hermano. Voy a adoptar un hijo. ¿Un hijo? ¿Un sobrino? ¿Tú sola con un hijo? ¿Y por qué no? ¿No te parece maravilloso? ¿No? ¿Cómo? ¿Vas a ser tío? ¿Vas a ser? ¿No? ¿Vas a ser tío? ¿Por qué no hay? ¿Va? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ajúdeme! ¡Por favor! ¡Me desiste! ¡Algarita! ¡Oh, Dios mío! ¡Daniel! ¡Daniel, ven, por favor! ¡Qué horror, es un ataque! ¡Ayúdame, por favor! Sí, en la comuna de Ñuño. Ok, gracias. La unidad coronaria viene en camino. ¡Qué terrible! Justo ahora que está sola. Sí, hay que ubicar a Gonzalo. No sé dónde está viviendo. Connie lo debe saber. ¿Tú crees? Sí, llámala, averígualo. Sí. Siempre estuvo amenazando con un infarto. Como el cuento del lobo. Resulta insólito que se estuque en la tienda, ¿no? Así es la vida. Aló con Connie, por favor. Hola, Connie. Soy Celeste. Mira, Margarita sufrió un ataque al corazón. Está sola. ¿Un ataque de verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Qué espanto! ¿Tú sabes cómo ubicarlo? ¿Qué? Yo no sé dónde. ¿Tú sabes dónde vive? Sí, sí. Yo sé que está viviendo la misma residencial donde está viviendo Adelaida. Yo sé que tú no tendrías por qué hacer esto, pero... ¿Podrías tratar de ponerte en contacto con él? Por favor. Ay, Celeste, por favor. Si tú estás atendiendo a Margarita con mayor razón, yo ubico a Gonzalo. No te preocupes. Oye, eres un ángel, ¿ah? ¿A qué mesa esto va a poner? Esto va a la mesa número cuatro. ¿A la número cuatro? Sí, perfecto. Chelo. Yo... Yo no quiero meterme en tu vida. Mira, Rafaela. Yo no puedo ocultártelo más, ¿entendés? Yo estoy enamorado de Fernanda. Sí, sí. Hace mucho tiempo que lo sé. Mirá, es un amor tan grande que nació aquí dentro... que la verdad, la verdad... no sé dónde nos va a conducir, no sé. Yo no quiero que tú sufras, Merchela. La que está sufriendo es Fernanda porque... porque el Esteban ese le dijo que se va a casar con otra, ¿viste? Hoy a mí eso me da lo mismo. Yo no quiero que tú sufras por ella. Mirá vos, ¿eh? Y yo no quiero que vos sufras. ¿Sabes qué? Quiero pedirte un favor. ¿Y si cuál? Quiero que mis papás se vayan muy contentos en su viaje y... Yo no quiero crearles problemas. Entonces, ¿tú me puedes ayudar a... a darles la mejor imagen de nosotros mismos? Por supuesto, nena. Quiero que... que ellos sientan que somos los mejores amigos. Y eso es lo que somos, ¿no? No, Merchela. Amigos... Nunca. Hola. ¿Dónde estabas? En mi pieza. Como no bajaste a comer, pensé que había salido. No. La que salió fue Connie. No, sí lo sé. ¿Te pasa algo? Nunca pensé que iba a ser así. ¿A qué te refieres? A Esteban. Todo terminó. ¿Qué pasó? Fernanda. ¿Te dijo algo? Es como... Es como haber vivido en un paisaje que... que desaparece de repente. Y te quedas... en medio de nada. Rodeada de nada. Todo lo que había ahí, todo lo que estaba, deja de estar. Aunque siga estando, ¿me entiendes? Aunque no lo tuviera, Esteban estaba ahí y de alguna forma me pertenecía. Pero ahora... Pero ahora estoy vacía. Sin proyecto. Sin futuro. Sin recuerdo. Sin recuerdo. Nada en qué pensar. Fernanda. Fernanda. Cálmate. Cálmate. Yo creo que todo esto es para mejor. ¿Mejor? ¿Mejor para qué? Se te va a pasar. Se te va a pasar, mi amor. ¿Y esto es el amor? ¿Esto? ¡Es una basura! ¡Es lo peor que he sentido en mi vida! Si el sentimiento que tú tienes por él en este minuto, mi amor, no es amor verdadero. El amor es muy lindo. En serio, te lo prometo. ¡Me quiero verlo más! ¡Me quiero verlo más! ¡Nunca más de mi vida! ¡No quiero saber más de Esteban y de ningún otro hombre en mi vida! ¡Nunca más! Cálmate, mi amor, cálmate, mi amor, cálmate. Cálmate, mi niñita, cálmate. Ay, como quisiera decirte. Ay, como quisiera contarte que... Se va a casar. Me dijo que se va a casar. Se va a casar con Consuelo. Ay... Hijo, por fin. Está tan preocupada. Dime, ¿cómo sigue tu madre? Un poquito mejor. ¿Pero quedó hospitalizada? Bueno, sí. Está en la unidad coronaria. Ay, ¿entonces era grave lo que tenía? Un infarto al miocarde. Pobre mamá. Bueno, pero no te compadezcas lo maravilloso. Es que Celeste y su hermano, hijo, estaban ahí cerca y pudieron socorrerla. Bueno, sí, gracias a ellos, a Connie y a ustedes, ella pudo recibir atención inmediata y no pudo estar a su lado. Bueno, no hay que compadecerla. Tenés que dar gracias a Dios porque ella se va a poner muy bien con los cuidados. Ay, pensar que mi mamá pensaba que todo el mundo lo odiaba. Y mire toda la generosidad que han demostrado. Ay, en la vida, hijo, nadie se odia realmente. Mira, nos disgustamos, peleamos, nos sentimos ofendidos, nos enojamos de repente. Pero ante un caso así, grave, de cuidado, todas esas cosas se olvidan, Gonzalo. Y lo único que hacemos es ayudar y que nos brotan los buenos sentimientos, hijo. Me encantaría poder ver la vida así como usted la ve. Tú eres bastante más joven que yo, así que te es mucho más fácil. ¿Cafecito? No, 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 no. No alcanzo, no alcanzo. Me encantaría poder conversar toda la mañana con usted, pero tengo que volver a la oficina. Promesa. ¿Después de almuerzo seguimos conversando? Bueno, de acuerdo. Gracias. Gracias. Nada, hijo. Chao, Lina. Ay, a este niñito solo le falta un empujolcito para que vuelva con Connie. Y yo estoy dispuesta a dárselo. ¿Quién? ¿Ah? No, nada, hijo. Gracias, nada. Solo puedo permitir que se queden unos momentos. Yo esperaré afuera. La paciente está durmiendo. Ni le hablen ni le metan ruido. ¿Está bien? Sí, señorita. Permiso. Sí. Oye, Celeste. Celeste. ¿Tú crees que se va a mejorar luego? Ah, sí. Y se lo pido a Dios desde el fondo de mi alma. ¿Y tú que no estabas peleada con ella? Sí, pero en estos momentos las peleas no importan. Ahora me doy cuenta que no le guardo ningún rencor. Al contrario. La quiero mucho. A ti te debe pasar lo mismo. Sí. Pero no te olvides que el amor posesivo que le tenía ella a Gonzalo es la causa principal del fracaso de matrimonio. No. Pero no sé. Ahora... Ahora es la mamá de Gonzalo nomás, ¿te fijas? Eso es como que me acerca a ella. ¿Has pensado en darle tu apellido, Milena? Es absurdo que no lo lleve. ¿Y no cuenta la opinión de Kiki? Mira, la opinión de Kiki es secundaria. Si Milena fuera menor de edad, contaría y mucho, pero no ese es el caso. Mi preocupación eras tú y el menor grado, Patricia. Pero tú lo aceptas y a Patricia no le importa. Cuidado, Sergio, que anoche me dijiste que había operado un cambio fundamental en ti. Y es verdad, Magdalena, es verdad. Estás actuando igual que siempre, pensando en tus propios intereses. No, Magdalena, te equivocas. Yo te lo he contado absolutamente todo, sin escatimar detalles. Y tú has tenido la generosidad de aceptarlo. No hay generosidad, Sergio. Es amor. Precisamente por eso tienes que entenderme. La opinión de Kiki no es lo fundamental. Por supuesto, Milena tiene que informarle a su madre. Pero consultarle, no. ¿Piensa que ella nos mintió? A su hija y a mí. Ella actuó como cualquier mujer que está desengañada. Que está terriblemente herida. Además, tú no querías saber nada de ella. ¿Tú habrías hecho lo que ella hizo? Sí. Exactamente. Yo no hubiera querido darle la paternidad a un hombre. Imagínate cómo darle a una criatura que él no quería nada con ella. ¿Pero realmente tú defiendes la posición de Kiki? No, me pongo en su lugar. Además que creo que si tú quieres enmendar lo que hiciste, tienes que ir a la base. ¿Y la base es? Borrar una gran humillación. No pisotear nunca más a esa mujer. Y mucho menos querer separarla de su hija. ¿Para qué me llamaste? Mira... Tengo que hablar contigo algo muy serio y no puedo hacerlo en el departamento porque... la verdad es que no quiero que escuche Loreto. Tiene que ser algo muy importante para que no quieras que escuche Loreto. Es algo muy importante para mí. He tomado una determinación, Silvia. Quiero casarme. Con Consuelo. ¿Con Consuelo? Dime... ¿Tú qué piensas? ¿De verdad te importa lo que yo piense? Por supuesto que sí. Me importa lo que piense mi hermana. Lo siento mucho. Mucho por Milena. Silvia, por favor. Tú sabes que yo hice todo, que traté de llegar hasta el fin. No, hasta el fin no. Bueno, está bien. Dime... ¿Qué piensas de Consuelo? Ay, no puedo dejar de asociarla con Loreto. Sí. Tal vez inconscientemente yo haga lo mismo. A lo mejor estás tratando de reparar en Consuelo... el daño que pudiste hacerle a Loreto. Mirá... lo único que me importa ahora es el daño que le puedo estar ocasionando a Fernanda. Ay, sí. Pobre niña. Tal vez si yo pudiera hacer algo bueno por ella. Mirá... descubrir quién es su verdadera madre, por ejemplo. ¿Y estás seguro que eso podría ser bueno para ella? ¿Sabes lo maravilloso que me parece que Magdalena lo haya aceptado así todo? Simplemente. Realmente no sé cuál habrá sido su primera reacción, pero... ¿Estás seguro que no lo ha producido ningún tipo de conflicto? Ay, me parece fantástico. Solo hay algo que la altera y es la reacción de Kiki. ¿En qué sentido? Magdalena justifica lo que ella hizo. ¿Justifica el engaño? Es que ella no lo ve como tal. Ella piensa que... en la situación que se hallaba Kiki, su reacción es lógica. O sea... ¿Pienso que está equivocada? No sé, Milena. De repente yo también he comenzado a dudar. ¿A dudar de qué, papá? Es posible que yo haya producido una desunión entre... entre tu madre y tú. Y eso sería imperdonable. ¿Y cómo has seguido a Margarita? Más o menos. Muy bien. Celeste es un ángel, ¿ah? Sí, no es cierto. Es increíble. Ir a cuidarla después de... Bueno, pero en el fondo tienen que quererse, mamá. Yo me pregunto si Margarita es capaz de querer a alguien. Hay una cosa. Hay algo que tú no sabes. y... Y yo quiero que lo sepas. Quiero contártelo. Además que pienso que tú ahora has madurado mucho desde que estás esperando a tu hijo. ¿Qué cosa? Margarita ofendió profundamente a Celeste. ¿Sabes tú qué vino a contarle a Milena? Que Celeste anda con Gonzalo. ¿Conmigo, Gonzalo? Sí, mi amor. Con tú, Gonzalo. ¿Has visto disparate semejante? Sí, por supuesto, disparate. ¿Te le pareció que Gonzalo se fue de la casa? Seguramente. No pudo soportar más las torpezas de esa mujer. Pobre Gonzalo. Anoche estaba tan apenado. Eres un ángel, mi amor. Creo que en todo el mundo no hay una nuera mejor que tú. Don Alfonso, la señora Magdalena Roseló está en la antesala. Yo le dije que estaba ocupado. No, no, hágala pasar, mi hijita, ¿ya? Señora Roseló, adelante. Gracias. Alfonso. Perdóname. Tenía que haberte llamado antes, ¿cierto? Pero... No, no te preocupes. Si estás aquí es porque se trata de algo urgente, ¿no? Sí, exactamente. No me digas nada. Apuesto que viniste porque te has arrepentido de iniciar el asunto ese de la nulidad de matrimonio. Bueno, es... Es la consecuencia en lo que vengo a decirte. Magdalena. Te conozco tan bien. Tú sigues perteneciendo a esa raza de mujeres perdonadoras. Dime, ¿te pusiste bien con Sergio? Sí. Pero esta vez no tuve nada que perdonar. Solamente enterarme de una parte de su pasado que yo ignoraba. Y además salir de un error terrible. Pero te estás hablando en clave. Una clave que yo no entiendo. Y es... ¿A qué pasado te refieres? ¿Cuál es ese error terrible? Alfonso, tú tenías toda la razón. Milena no es la amante de Sergio. Menos mal que lo descubriste, pues. Yo te dije que... que ese era increíble, ridículo. Más que ridículo. Imposible. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, porque... Porque Milena es hija de Sergio. Y de Kiki Blanche. Llegamos mucho rato dando vueltas sobre el mismo tema y no hemos llegado a ninguna conclusión, Milena. Es cierto. Es cierto. Es cierto que tú has provocado una ruptura entre mi madre y yo. Pero te aseguro que tú no has sido culpable de todo esto. Sin embargo, tengo entendido que... Tú y tu madre eran muy unidas. Que eran más que madre e hija. Dos grandes amigas. Así era. En apariencia, papá. ¿Solo en apariencia? Bueno, nadie puede negar que mi madre y yo nos queremos mucho. Y que además nos hemos... Ayudado cuando... Hemos estado mal o bien. Sin embargo... Siempre detrás de esta relación tan perfecta... Hubo un volcán a punto de estallar. ¿Y yo lo hice entrar en actividad? Sí, explotó. Pero después de esto había una erupción en donde... Se han ido botando viejos rencores. ¿Hay otros secretos que yo ignoro? Sí, papá. Hace algunos días tú me dijiste que me ibas a contar todo poco a poco. Háblame de la causa de esos viejos rencores. Prométeme. Prométeme. Prométeme que nunca más te voy a volver a perder a ti. Te lo prometo, Miriam. Papá. Fernanda. Fernanda. Fernanda... No es mi hermana adoptiva. No, eh... Ella es mi hija. No, no, es mi hija. MeIC Inclusió. No. Esa es, abrázame Déjame decirte todo Sin decir tú nada, ¿ya? No, 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 no ¿Don Alfonso? ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no venía por aquí Hola Lourdes, lo que pasa es que he tenido mucho trabajo y me... ¿Kiki está muy ocupada? Sí, pero yo creo que se va a poner muy contenta de saber que usted está aquí Yo misma voy a ir a avisarle que está, por favor, pase Adelante Permiso, señora Kiki ¿La buscan? Ay, Lourdes, te dije que estoy ocupada A ese agente del laboratorio dile que yo pasaré a corregir eso después No es el del laboratorio Soy yo Alfonso Quédese junto a nosotros luego a las 20 horas con 25 minutos La edición central de TV Noticias 21 a 30 Nuestro estelar Siempre lunes Con la conducción de Antonio Bodanich Y enseguida vamos a revisar escenas del capítulo de mañana De Bellas y Audaces Porque yo solo soy alma viajera Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué haré si el corazón me engaña Y qué sé yo, qué haré si el corazón me engaña Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Nuestra iPhone Y a la luz 2 4 4 5 CC por Antarctica Films Argentina